Hay entre algunos de los jugadores, tanto por los delanteros que quieren tener minutos, incluso Carmelo Algarañas hablaba, que ya están acá todos los mejores, hablando por Bruno Miranda, Carmelo Algarañas, Cienzo Monteiro, que están mentalizados en poder ser, por lo menos poder estar en este onceno de la selección boliviana de fútbol. Y nosotros volvimos acá para poder preguntar eso, ¿no? ¿Cómo jugarle a una selección colombiana? ¿Cómo poder estar mentalizados en estos partidos importantes? Porque nos enfrentamos en estas fechas de las eliminatorias a dos de las finalistas de la Copa América, tanto a la selección colombiana, que en días nada más nos vamos a estar enfrentando, y a la selección de Argentina, ¿no? Tienen varias figuras y cada uno de los jugadores está con las pilas bien puestas para poder enfrentarse a estos convocados, a estos seleccionados, tanto de Argentina como de Colombia. Bueno, no, nosotros les vamos a dejar con las imágenes de lo que es el entrenamiento de la selección boliviana de fútbol, y nosotros vamos a volver con más dentro de unos minutos, nada más. Gracias. 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 Gracias.